Buenas tardes, les vamos a tocar entonces la canción que se llama Señor de la Esperanza, The Lord of the Hope, something like that. No esperen silencio el amor, ya los profetas enseñan a ver que tus promesas se cumplen, oh Dios. Niño pequeño entre mula y buey, una doce y escogiste Señor, que ya nos trajo al único rey. Entre nosotros moraste Señor, nuestra tierra recogió tu sudor, tu risa tierna nos iluminó, tu bendición para todos llovió. Y ya no hubo hombre ni mujer, que no pudiera por ti merecer, esta alegría de tu compartir, porque nos diste tu vida a vivir. Son dos mil años de tu redención, y te esperamos lleno de dolor, el corazón va latiendo de amor, y entre nosotros está su Señor. Te esperamos Señor, y aquí estás, misterio dulce insondable es tu plan, en un pequeño pedazo de pan, tu misma vida de nuevo nos das. Santa María, madre del amor, José custodio de nuestro Señor, niño pequeño que vienes a dar, esta alegría que no va a acabar. Santa familia o casa de Dios, el corazón se comienza a inflamar, iglesia santa que Cristo fundó, ninguno sobe en este dulce. Santa familia o casa de Dios, el corazón se comienza a inflamar, iglesia santa que Cristo fundó, ninguno sobe en este lugar. Santa familia o casa de Dios, el corazón se comienza a inflamar, iglesia santa que Cristo fundó, ninguno sobe en este lugar. Santa familia o casa de Dios, el corazón se comienza a inflamar, iglesia santa que Cristo fundó, ninguno sobe en este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Que pueblo de México, fuerte! ¡Gracias! Nuestra alegría y nuestra esperanza está puesta en Jesús Y con María el nuevo día celebramos hoy Nuestra alegría y nuestra esperanza está puesta en Jesús Y con María el nuevo día celebramos hoy Nuestra alegría y nuestra esperanza está puesta en Jesús Y con María el nuevo día celebramos hoy Nuestra alegría y nuestra esperanza está puesta en Jesús Y con María el nuevo día celebramos hoy Gracias. Quisiera recordarles que vamos a estar presentándonos aquí en el Congreso Eucarístico el día viernes a las 2 y media de la tarde. Aquí en el Auditorio, François Laval, creo que es el nombre. Y también en el Festival Musical, el viernes a las 7 de la noche y el sábado al mediodía. We're going to play Friday at 2 o'clock here in the Auditorium and 7 o'clock in the night and then Saturday also at noon. We're going to play Friday at 2 o'clock. Somos convocados por el Señor Jesús. Somos agentes de reconciliación. Somos convocados por el Señor Jesús. Somos agentes de reconciliación. Somos en este mundo, mensajeros, los testigos que anunciamos la verdad de Jesús. Somos en este mundo, mensajeros, los testigos que anunciamos la verdad de Jesús. Somos en este mundo, mensajeros, los testigos que anunciamos la verdad de Jesús. Nunca jamás olvides que nuestra Madre Santa María Nos fortalece y alienta siempre en el ideal Ven, yune testegando Que tu voz proclame al Señor Jesús Ven y acepta este desafío Siendo Hijo de María, anunciando el amor Ven, yune testegando Que tu voz proclame al Señor Jesús Ven y acepta este desafío Trabajando con tu vida Por la reconciliación Ven y unete este canto Que tu voz proclame al Señor Jesús Ven y acepta este desafío Siendo Hijo de María, anunciando el amor Ven y unete este canto Que tu voz proclame al Señor Jesús Ven y acepta este desafío Trabajando con tu vida Por la reconciliación Trabajando con tu vida La canción que vamos a interpretar para terminar es una canción que se llama Virgen de Chapi es una advocación de Perú La canción que vamos a tocar ahora solo para terminar nuestra presentación es llamada Virgen de Chapi es una advocación para la Santa María en Perú en el sur de Perú Nos vemos en frío y sábado Muchas gracias nos vemos el viernes y el sábado en nuestra presentación En los andes en el sur del Perú El pueblo te venera Madre de Dios En una quebrada tan oculta como Chapi Pusiste tu morada Madre de Dios ¡Ay Virgencita de Chapi, escucha nuestra oración! ¡Ay Virgencita de Chapi, escucha nuestra oración! ¡Que te imploramos tus hijos de todo nuestro Perú ¡Que te imploramos tus hijos de todo nuestro Perú! ¡Tú que peregrinas por los pueblos de Arequipa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!